¿Qué tal inversores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo del canal de YouTube. En este vídeo vamos a ver cómo funciona el alquiler de habitaciones en España. Y es que hay mucha gente haciendo alquiler de habitaciones cada vez más porque es lógico, por su rentabilidad, porque los precios suben y la gente no tiene capacidad para poder acceder a un alquiler de una vivienda entera o simplemente porque la gente quiere ahorrar y prefieren pagar una habitación antes que pagar una casa y luego poder disfrutar ese dinero en otras cosas. Así que en cualquier caso lo que vamos a ver es qué es el alquiler de habitaciones, cómo funciona, cuáles son las características y cómo se hace este alquiler de habitaciones, las posibilidades que tienes. Así que si quieres aprender sobre todo esto, quédate porque ahora mismo vamos a verlo. Bien, lo primero que tenemos que saber es que el alquiler de habitaciones, si lo haces por código civil, viene regulado en el artículo 1554 y siguientes. Esto es una de las formas de hacerlo. Es decir, no está regulado por la LAW, sino que está regulado por el código civil, porque una habitación no tiene cabida en la ley de arrendamientos urbanos. Las leyes tal y como están hechas, pues las habitaciones no están incluidas. Eso es una forma de alquilarla por el código civil, pero en realidad existen distintas fórmulas, sobre todo si es el inquilino el que suba rienda o si eres tú como propietario. Si eres tú como propietario, lo recomendable es hacerlo por el código civil como estoy diciendo. Y si tú lo alquilas a una persona y esa persona suba rienda, bien sea que lo alquilas por la LAW y él suba rienda, que eso se puede hacer, lo que pasa es que la persona a la que se lo has alquilado no puede alquilarla la casa en total de las habitaciones por más del precio que ellos estén pagando. Es decir, que si ellos pagan 1.500 euros al mes por el alquiler de esa casa, ellos no pueden ganar beneficios subarrendando las habitaciones. Si el contrato que has hecho con ellos es por la LAW, pero como ventaja tiene que estar exento de IVA. Entonces, si el inquilino va a vivir ahí y quiere subarrendar las habitaciones para que le salga gratis la suya, que es muy típico, pues bueno, está bien. Entonces va por la LAW. Sin embargo, si lo que quiere es alquilar la casa para hacer un subarrendamiento como rent to rent, en ese caso lo que tiene que hacer es un alquiler como explotación de vivienda, porque va a llevarse un beneficio y no puede ir por la LAW, porque la LAW no le permite alquilarla más cara de lo que tú se la estás alquilando. Entonces, en ese punto lo que consigues es hacer un contrato de explotación que le tienes que meter IVA al inquilino. Entonces, le alquilas más IVA. Esto no tiene ningún tipo de dificultades, simplemente pues tributas el IVA y chimpun cada trimestre. Esto te lo hace un gestor y no es nada complicado. Entonces, el inquilino sí que podría subarrendar las habitaciones y en ese caso podría hacerlo o bien por el código civil lo único que estaría perdiendo el 21% de IVA o bien lo podría hacer pues como si fuese un hotel, actividades distintas de hotel que lo que hace es que repercute en 10% a sus inquilinos y lo compensa con el 21% de IVA. Si esto no lo entiendes y es un poco complicado para ti, pues bueno, sigue investigando porque en realidad hay mucho que profundizar en este tema de rentorrent. Lo importante que quiero que te quedes es que están esas fórmulas. Por un lado, si tú le alquilas a un inquilino y la subarrenda, las dos posibilidades por el allow en el caso de que él vaya a vivir ahí y simplemente quiera subarrendar o en el caso de que vaya a hacer un rentorrent será como contrato de explotación y tendrás que cobrarle IVA y él podrá hacerlo como uso hotelero o como código civil. Y luego por el otro lado, si tú estás, la propiedad es tuya y la alquilas, pues es simplemente alquiler por el código civil, como hemos estado diciendo. ¿Qué tiene el código civil? Que en realidad no es nada parecido al allow. Tú puedes alquilar la casa y pues no tiene las prórrogas que tiene el allow, no tienen pues todos los derechos que tiene el allow y por eso pues hay más gente cada vez haciendo esto porque el allow es demasiado restrictivo y a la gente no le interesa alquilarla alquilarla por la ley de arrendamientos urbanos por todo lo que conlleva y es que no me extraña, por eso pues el país va como va. Sin meternos en política es importante que entendamos que el alquiler de habitaciones cada vez va a ir a más simplemente porque y por eso ha explotado tanto en estos años simplemente porque como gracias al Banco Central Europeo hemos imprimido un montón de dinero y hay la inflación que hay, la inflación ha subido, los precios de todo han subido, pero los salarios no han subido tanto como la inflación, si la inflación ha subido en 8 y los salarios han subido en 1, pues la gente ha perdido en el último año un 7% de poder adquisitivo. ¿Qué pasa? Que cuando todo el mundo pierde poder adquisitivo, ¿qué hacen? Pues recortar de donde pueden. La comida vas a tener que seguir comiendo, pero la casa pues puedes vivir en un sitio más pequeño, entonces la gente hace eso. Bien, cosas que deberías meter en tu contrato de alquiler de habitaciones, pues cuál es la habitación que va a ocupar, de hecho hay gente que hasta las numera, esto pues simplemente porque no quepa duda porque hay gente que muy descarada que a lo mejor se cambia de habitación, yo me he encontrado con ese caso y de repente ir, bueno yo no ir a otra persona que es la que les enseña y encontrarse la persona a otra habitación y decirle ¿qué haces? Ah no, como estaba hacía, ya, pero estoy enseñándolas, cara culo, ¿qué haces? Y se cambió claro, pero es como a ver, ¿eres tonto o qué te pasa? Sí, la gente es tonta, o sea, no hay, la humanidad no tiene remedio. Sabemos todos que hay un porcentaje de población que tiene que ser estúpida y de, yo ya lo tengo claro, que te vas a ir topando recurrentemente con esas personas inevitablemente. Bien, como hoy que leía un comentario de uno que me decía que se alegraba de que me hubiesen ocupado la casa y yo, pero si ya les he echado tonto la minga, es que de verdad, en fin, ¿cuánto dinero durará el contrato? Otra cosa importante es la duración del contrato porque en alquiler de habitaciones determinas la duración y no hay prórroga si la duración es la que debe ser y tienes, podéis poner una duración mínima, es lo que hago yo siempre y luego pues la duración del contrato, la que tú quieras poner, pero esa duración mínima será la que la persona tenga que estar. Hay gente que alquila las habitaciones por meses, uno, dos meses sueltos, es verdad que puedes alquilarla más cara, pero tienes mucho más trabajo, pues como todo en la vida, ¿no? Normalmente si conlleva más esfuerzo, pues tienes que cobrarlo más caro, pues aquí pasa eso. Yo prefiero hacerlo un poco más largo. Para mí, no sé si el tiempo mínimo que ponemos son seis meses normalmente, si no recuerdo mal. Entonces, tú puedes poner el que te dé la gana, pero ten en cuenta que cuanto menos tiempo pongas, más caro deberías cobrar porque pues más rotación vas a tener, como es lógico. Bien, el precio del alquiler y la forma de pago el mismo. En este punto tenemos muchos precios y muchas formas de pago. Estipula el precio que sea, si van dentro o no los suministros, la forma de pago que vaya a ver, si va a ser por transferencia, si le vas a hacer un giro bancario, si va a pagar por tarjeta. Todos estos son tipos de pagos que se pueden hacer y que dependerá del volumen que tengas, te recomendaría hacer unos u otros. Lo más típico es que te hagan una transferencia, pero la realidad es que cuando tienes un volumen muy grande, lo mejor es o realizar giros, que para mí no es lo ideal porque te lo pueden devolver hasta 60 días más tarde, o pagos recurrentes con tarjeta, que eso es lo ideal fantástico de la muerte porque el pago con tarjeta se le cobra y punto. Y ahí te vas a ver si te lo devuelven, no te lo devuelven. Entonces, pues cuando tienes un volumen más grande, suele ser mejor. ¿Qué pasa? Que vas a perder inquilinos por el camino, porque va a haber mucha gente que no va a querer. Entonces, es normal. Bien, servicios incluidos en el arrendamiento. Normalmente debes ponerlo, si están incluidos o no. ¿Cuáles están incluidos? Hay internet, hay electricidad, hay agua, hay una señora de limpieza, hay lavandería. Estos dos últimos son imprescindibles, por ejemplo, si lo haces como servicio hotelero. Entonces, pues dependerá de qué es lo que estés haciendo exactamente. Necesitarás unos servicios u otros y el precio de la habitación variará y la demanda que tengas y el tipo de inquilino que vaya variará también. Por eso es importante saber qué es lo que estás haciendo. Y también debes dejar puesto si el inquilino puede subarrendar, porque hay gente que es muy cara dura y es capaz de que tú le alquiles la habitación, que busque una que sea barata y luego va y la alquila por dos duros más. O se mete a otra persona dentro de la habitación. Yo esto lo he visto. O lo que os podéis imaginar pasa. O sea, si puede pasar, pasa. Estadísticamente, cuantas más casas tienes, más probabilidades tienes de que pase. Por eso a mí me han pasado tantas cosas. Pero lo importante es que tú ahora ya tienes este conocimiento y por lo menos puedes saber qué te va a pasar y puedes poner eso en el contrato. En cualquier caso, tengo que decir que hay un contrato en mi libro, El precio del dinero, que puedes comprar en Amazon por 13,51 y te puedes descargar gratis mi contrato de alquiler de habitaciones. Por si lo quieres, pues prácticamente regalado por 13 euros tienes mi contrato. Que no es el contrato descargado de fulanito en internet que vete tú a saber qué mierda de contrato de alquiler es ese. No, es mi contrato. Además, contrato de alquiler de habitaciones y de larga estancia. Podrás descargar los dos, además de muchas otras cosas. Ahí te lo dejo por si quieres. Ha sido el libro más vendido de España en Amazon. Por si te interesa el dato. Bien, y como último punto importante, cómo se repartirán los gastos. Porque esto es otra cosa que me ha pasado a mí, que me han discutido por 5 euros. ¿Sabes? Porque una persona tenía el aire acondicionado en su habitación y el otro no. Y me decía que quería pagar 5 euros menos de electricidad. Y yo, ¿pero tú eres tonto o qué? Bueno, por suerte estaba puesto en el contrato que los gastos se repartían proporcionalmente, pasase lo que pasase. También me ha pasado que una persona se vaya de viaje a dos meses y luego cuando vuelva me diga que no quería pagar. Y yo, mira, ¿lo ves? Pues para ti. A ver si yo me voy de mi casa y no me pasan los servicios mínimos. Claro que me los pasan. Tonto la vaina. Bueno, pues estos son cosas que pasan, para que lo sepáis. ¿Vale? En alquiler de habitaciones. También es más rentable, es lo que tiene. Bien, pues esto es lo que tenía que contaros sobre alquiler de habitaciones. Si te ha gustado el vídeo, si has aprendido algo, dale like, me ayudarás un montón. Si quieres dejarme algún comentario o crees que se me ha pasado algo para ayudar a los demás, déjalo abajo en comentarios. Y por supuesto, si quieres saber más sobre alquiler de habitaciones, suscríbete y dale a la campanita porque en el próximo vídeo de alquiler de habitaciones vamos a hablar de... ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina